Un microseguro es un seguro dirigido a personas de bajos recursos o microempresarios que buscan asegurar sus bienes personales, como la vida, o sus bienes patrimoniales, como el contenido de sus negocios, con una prima no superior al 2% de la remuneración mínima vital, lo cual es equivalente a 18 soles 60 en la actualidad. El microseguro de vida es un plan de protección de bajo precio que otorga ayuda económica a la familia en caso de muerte o invalidez total y permanente. Esta ayuda económica puede ser utilizada para cubrir la canasta familiar, el cepelio de la persona querida, continuar con el negocio familiar o cubrir los servicios básicos, como luz y agua. Los seguros de Protecta Security están regulados por la Superintendencia de Bancas, Seguros y FPs, lo cual es garantía de cumplimiento. Nuestra compañía se preocupa de poner al alcance de la población este seguro con un precio de 3 a 5 soles. Este seguro lo comercializamos a través de cajas rurales de ahorro y de crédito y ONGs debidamente constituidas. Nuestro principal interés es dar protección a los peruanos con seguros al alcance de todos.